Magrosaldo y felicitaciones, poleman definitivo de la clase 3, ayudó la lluvia pero también sirvió la tanda como para tantear el auto en esta condición. ¿Qué haces Maxi? Buen día, saludos a la audiencia. Contentos, gracias a Dios, como te dije ayer llovió y bueno, pudimos ratificar lo que hicimos ayer. Con respecto al trabajo de hoy, por ahí vamos a tener que hacer algunos cambios en el auto porque no fuimos del todo competitivos, quizás tendríamos que ponernos a trabajar ahora para ver lo que podría ser la serie con lluvia, ojalá siga así el fin de semana, si es que llueve, que termine de llover y bueno, si no, que si se seca, que se seque ahora, no está bueno andar jugando cuando largas en las primeras posiciones, si poner la de lluvia o poner la de piso seco, así que bueno, tranquilo, la verdad que el auto me anda muy bien, así que vamos a tener que hacer algunos retoques para la serie. ¿Hay algún aspecto del auto que realmente te preocupe después de lo que mostró ahora con el piso mojado? No, quizás la pista está muy complicada, creo que quedamos quinto en la clasifica con lluvia, pero bueno, estamos como a un segundo, es bastante, y uno de los que anda primero por ahí son los dos o tres que largan con mi serie, entonces va a estar complicado, pero bueno, como te digo, vamos a tener que trabajar ahora muy tranquilos en el auto y pensar bien qué es lo que vamos a tener que tocar para correr la serie. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito las series de la tarde. No, muchas gracias a vos, Maxi, dejame agradecerle a Pepe Marto por el auto que me dio, a Sebi Colomo por los motores, a Leo por los carburadores, a toda la familia Marto, al Pepo, a Carlito, al Peti, que me dan una mano, en especial a mi viejo, bueno, a Mati Valdata, que la verdad que el auto siempre que sale a pista no se le cae nada, a mi amigo Feli, a mi novia, que vienen todas las carreras, así que gracias a todos ellos, un saludo también a mi familia, a mi vieja, a mis dos hermanos, y esto va para ellos.